Estamos a full desde el día, bueno, desde el primero de semana. Está la gente bastante viniendo, concurriendo a la juguetería como era esperado y un poquito más quizás, ¿no? Si no tenemos la gran concurrencia de la gente, quizás más como años anteriores, ¿será? Este año ha sido un poco, ha sido más la venta, sí. En un porcentaje, desde Buenos Aires se calcula que las ventas han aumentado un 15%, todavía viene el número exacto aquí en la juguetería o en Santiago no lo tengo preciso, pero se calcula que están aproximados en ese mismo número, ¿no? Además, se aprovecha y se hace promociones con tarjetas, digamos, en esta época. Sí, la tarjeta en esta época es la que gana, ¿no? Es más o menos un 70% en tarjeta y el resto en efectivo u otras formas de pago. ¿Y los juguetes? Bueno, los mismos, los juguetes de la tele, los que están de moda, son los que más salen seguramente. Son los que piden en la televisión, sí, sí. Para los más chiquitos que todavía no piden, aprovechan los papis, les llevan los triciclos, los karting, cosas más voluptuosas, más grandes. Y después los chiquitos que ven televisión y ya piden, piden lo específico de tele, que es algo aquí en esta fecha, lo top. Hoy por hoy los chicos están buscando mucho lo que es la tablet. De hecho, vienen los padres pidiendo que sus hijos les han pedido regalito una tablet. Entonces los juguetes están medio relegados un poco. Tablet, videojuegos, notebook. Esos son puntualmente lo que más se ha buscado esta temporada. O sea que la vedette del Día del Niño, digamos, es la tablet. Es la tablet. Han cambiado rotundamente. En estos tiempos, bueno, la tecnología está avasallando. Así que tablets, celulares, notebook. ¿Qué tipo de tablet? ¿Las más chicas, las más grandes? Normalmente buscan, dado que lo que manejan son para niños, tratan de buscar lo que no sea tan caro. También por el tema del cuidado. Son productos de tecnología que se pueden romper o golpear. Entonces tratan de que lo que inviertan no sea tan caro para que duela menos el día de mañana.